¡Suscríbete al canal! 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 la mascota, es como el nuestro, tiene la biblioteca su y el carnet, con la foto del animal. Bueno, pero, ah claro, en vez de ponerle la chapita que antes se le ponía, tiene los documentos. Claro, bien, bien, qué sé yo, sería algo innovador, porque es la primera vez que escucha un perro que tiene documentos. También, a mí. Pero bueno, ¿dónde me decís qué es? La ciudad de, ya te digo, para que me perdí, la ciudad de Colonia, Carollá. No sabemos dónde queda. No, después la busco y te digo dónde es. Bueno, dale, mientras vamos a hacer con el primer tema musical, lo buscamos, ¿dale? Dale. Yo valoro la mujer por nacer de una mujer, y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, 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 en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco. Mi alma entera sin pensar en mi futuro, si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta pa' llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nada, un mar profundo. Siento una herida y mi alma vio, me voy a decir la misión. Porque eres mi santa y solamente crees Dios y mi amor. Porque eres mi santa y solamente crees Dios y mi amor. Poco el inquieto a mi fe, arrodillo a tu bercer, y aunque hablen nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tal santo, eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan divino Y en tu templo quiero morir Te siento una herida, mi hermana, mi amor de esa gracia No puedes pisar y solamente Dios y a ti, mi amor Dale tu matito Discríbete Enciendo una velita en mi armario, luego rezo una oración Porque eres mi santa y solamente creo en Dios Mi santa de la mano de nuestro querido y gran amigo Romeo Santos Los acabas de escuchar en la 104.5 la radio, líder de San Martín Escuchame Santi, ¿qué tenemos? Tengo una noticia de interés general, Dani ¡Epa! Eh, mirá ¡Guarda! Comisario huyó desnudo por los techos tras estar con la mujer de un oficial A ver, dale Bueno, luego de que trascendiera la historia del pata de lana de Bailoche En Córdoba trascendió una historia similar Pero que protagoniza un alto mando de la policía local El hecho se descubrió cuando un grupo de vecinos llamó al 101 Denunciando que un... Perdón Que un gorlo desnudo corría por los techos de su casa ¿No era vos? No No, para nada ¡Sos mal! ¡Portalechona! Móviles y hasta helicópteros de la policía montaron un operativo cerojo para dar con el hombre Y capturaron Cuando dieron con él, los agentes descubrieron que se trataba de un alto jefe Por lo que se sacaron sus prendas para cubrirlo y meterlo en el móvil Según se conoció, el hombre era amante de la mujer de otro efectivo de la policía De la provincia que tuvo que huir cuando lo descubrieron Sí, bueno Pero... ¿A dónde se fue? Nadie sabe ¿Se escapó? No, no, lo detuvieron ¿No escuchaste? Ah, lo detuvieron Que la policía tuvieron que... Cuando se enteraron que era un jefe... Uh, sí Se tuvieron que sacar la ropa y... Y dársela y ponerlo en el móvil Por eso... Dios mío ¿A comerla? ¿Cómo, Franchela? ¿Cómo? ¿A comerla? No, no, no Capaz que sí, ya no sabe No sabemos ¿Usted estuvo ahí? No No, digo, fuera ahí estuvo ahí y yo ni enterado No, 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 para nada Bueno 4, 7, 5, 3, 5, 4, 3, 3 4, 7, 5, 4, 0, 5, 0, 7 Para que me digan Para que no digan Eh, un momento por favor Téngalo ahí a mano Vamos a preguntar toda la hora Estaba cerrando alguna cosa Y sin querer cerrar A ver Ah, no, 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 no Decido vos, Dani, por favor Si tuvieses Si tuvieses que elegir O sea En qué situación No te gustaría estar Pero que sí o sí Tenés que estar O sea No sé Qué sé yo A nosotros nos pasa Con el cumpleaños De una amiga Sí Bastante Claro ¿No? Sí A veces no queremos estar Y bueno Por la gracia Por la gracia de la vida Tenemos que ir Y hay que ir Bueno Pero Teníamos que ir Porque ya No nos conocemos Dejamos de verla hace mucho Sí Ya hace bastante Que perdimos el rastro Gracias a Dios No sea malo Qué culpa tiene Pobrecita Si no la cuidan Pero bueno Así como nosotros pensamos Y encima Yo no tengo que pensar nada Porque tenemos La misma amistad Así que Exactamente Ya está Ya zafamos con nosotros Así como nosotros dijimos Nuestro Tema del día Quiero que se comuniquen A dónde Y en qué página De internet Al 4753 54 4754 0507 O a nuestra página De Facebook Ahí o no Hay dos sin tres Y bueno Eh Yo Obviamente Usted mandó saludos Y yo nos mandé saludos Y bueno Es su turno Por favor Vamos a mandar saludos Porque estamos Medio Medio a las corridas Hoy Dale Le voy a mandar saludos A mi madre Que está en casa Que está de vacaciones Bueno Se fue Así que Porque el muchacho No sabe dónde está Creo que está en Mawich Haciendo no sé qué cosa Así que se quedó en casa A mis hermanos Que me escuchan A mi hermana Que me escucha Desde Santos Lugares Más específicamente A una cuadra De la iglesia Lourdes Que se está Se mudó hace poco Ahora Así que seguro Que me está escuchando A mi hermano Juan Martín Que siempre nos escucha Y ha venido Un par de veces A la radio Así que bueno Esos son todos los saludos En especial A alguien Que no se puede nombrar Ujú 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 Y sabe Porque no se puede nombrar Ujú Ujú Tranquilo No No Que la semana pasada Fue el trapo Ahora usted no me deja hablar Vamos caballero No que no es porque No quiero nombrarla Che Abrele el micrófono A la señora Que está queriendo hablar Ahí Que me quiere decir algo Y si Yo soy un hombre de verdad Perdónen chicos Programa en vivo Che Pablo Mándame el tema Para que yo me pueda Reacomodar un poco Es mejor aceptar la realidad Para que seguir negando Si el amor entre tú y yo Se está acabando Es mejor dejarlo todo atrás Es mejor así amor Aunque duela aceptarlo Este amor ya llegó a su final Baby te doy tu libertad No diga que me quieres más No me venga a abrazar Puedes volar como un halcón Puedes lanzarte del balcón Y ya no te voy a llorar Y ya no te voy a llorar bebé Ya yo te lloré bastante Y me cansé Ya no te aguanto Ya no voy a sufrir por ti Vive a tu manera Ama tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera Haz lo que tú quieras Y no duermas nunca por aquí Me desespero En mi cama te anhelo No sabía que tu castigo fuera tan severo Yo soy un guerrero Y me compartí en un limosnero Es difícil entender que tu amor era un pasajero Seguiendo con el fracaso Sintiendo el rechazo Los besos en la casa escasos Sigo fingiéndote a todos Con el papel de payaso Y por dentro el corazón hecho en pedazos Vive a tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera Haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Vive a tu manera Ama tu manera Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera Haz lo que tú quieras Y no vuelvas nunca por aquí Es mejor aceptar la realidad Para qué seguir negando Si el amor entre tú y yo se está acabando Es mejor dejarlo todo atrás Es mejor así amor Aunque duela aceptarlo Ese amor Ese amor ya llegó a su final Baby Y te doy tu libertad Y te doy tu libertad Y te doy tu libertad Y busca a alguien que te doy tu amor Y busca a alguien que te dé lo que no te di Y busca a alguien que te dé lo que no te di Vive a tu manera, haz lo que tú quieras Que no vuelvas nunca por aquí Esto fue Wisin Tu libertad y lo acabas de escuchar en la 104.5 La radio líder de General San Martín Santi A ver, tengo una noticia que Deportiva A ver El título es Sentite como en casa Amarilla Entre paréntesis y amarilla Independiente de Santa Fe Llegó este lunes a Buenos Aires Para la revancha con River Y se concentra en el hotel Boca Junior ¿Pausa? River con Belarga o con Belarga? Con Belarga En el hotel Boca Junior Además se entrenó en el complejo Perro Pumpiro Independiente de Santa Fe Ya se encuentra en Buenos Aires Para enfrentar a River Por la revancha de la Copa Sudamericana Y para concentrarse Se hospedará en el lujoso hotel Boca Junior Asimismo, este lunes por la tarde El plantel dirigido por Gustavo Contás Realizó un entrenamiento distendido Nada más y nada menos que Que en el previo Perro Pumpiro Donde suele entrenar el Ceneice Será el tercer La tercera ocasión En menos de un año Que León visitará a un equipo argentino Ambos partidos fueron Por la Copa Sudamericana 2015 Donde cosechó una victoria Ante Independiente Por lo cuarto de final Y un epante Ante Huracán en la final El partido decisivo Será el próximo jueves A las 21 y 45 Y definirá si el IBE Llega a su décima conquista internacional O si Independiente Consigue su cuarto título internacional Aguante Independiente Bueno Esperemos que Hagan algo Ese equipito chiquito de Argentina Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa 47535433 47540507 Para que no digan Para que no digan En que situación No te gustaría estar Pero tendrías que estar Si pueden comunicar A nuestra página de Facebook No hay dos simples ¡Correcto! Muy bien ¿Vos sabés? Sí Eh... Santi Uh-huh Que acaban de pasar Los Juegos Olímpicos Sí De Río 16 Tres medallas de oro ¡Qué guil! Y una de plata Y una de plata Bueno Gracias a Dios Grande Grande de ¿Por qué partilazo? Y es admirable Porque el chabón Ganó Una medalla de plata Llegando a una final Contra el número 2 del mundo Teniendo una lesión En una muñeca Sí Y vos sabés que el Ténic No tiene tiempo Como el fútbol O como el básquet Que... Ahí hay que darle Pim pum pan Y podés estar 10 horas Pegándole la pulga Sí, sí O sea Hay que estar ahí Bueno Pero esto no es el caso Lo que te quiero contar Bueno No hay Lo que te quiero contar Obviamente vamos a felicitar A todos los atletas argentinos Que nos representaron Pero lo que te quiero contar Es que Brasil No es la primera vez O Mejor dicho En Sudamérica Es la primera vez Que llega a los Juegos Olímpicos Pero Brasil No es La primera vez Que postula Para hacer Los Juegos Olímpicos No ¿Sabías? No, no sabía Bueno Yo te voy a empezar A decir los años Se postuló En 1936 En 1940 En 1956 En 1960 En el 2004 En el 2012 Hasta O sea Todos esos años No pudo Hasta que llegó El 2016 Bueno Que obviamente Acaban de terminar Hace 3 días Sí Pero Se postularon Todos esos años Y nunca llegó Hasta el 2016 Esa es una de las Dos primeras curiosidades Que tengo para hoy Y tengo más Bueno Tengo como 13 más Pero Hoy traje dos Y la semana que viene Voy a mandar otras dos Y así Hasta terminar las 15 ¿Te parece? Dale Me parece bien Bueno ¿Algo más? Santi ¿Vos? Sí Tengo Una noticia Digamos Inter... No No es intergenerada Es sobre una mujer De... Tirame la puntita Y yo te digo A ver A los 102 A los 100 Por favor A los 102 años Asegura que su secreto Es tomar Una cerveza Cada día Para Claro que sí ¿Quién tiene 102 años? Una señora ¿Y para qué toma la cerveza? Abuelito La mujer toma una pinta cada día a las 16 Siguiendo las órdenes del médico Ah bueno Si el médico lo recomienda Está bien hecho A ver Mi... Es un nombre raro Miguel Bauer ¿De dónde? Para... Se prepara para celebrar su cumpleaños número 103 Ah amiga El 31 de agosto En Carolina del Sur Estados Unidos Estados Unidos En ocasión de ese acontecimiento Fue entrevistada por los medios locales Quienes le consultaron Cuál es su secreto Para la longevidad Tras sobrevivir la gran despreción Y a dos maridos Ella afirmó que se lo leve a la cerveza Es que... Muy bien Atento Despierta Ahí estuvo Es que Mildred obtuvo el premio El permiso de su médico Luego de explicarle su pasión por esta bebida A raíz de ello El facultativo aprobó Que la anciana tomase una pinta En forma diaria Ritual Que ella debe Que ella cumple a las 16 de cada jornada Sería a las 4 de la tarde Sí señor Eh... Sin embargo Bauer Reconoció que todos Están Con los En los genes No se entiende lo que vos hablás ¡Ay! No seas más El diálogo con una filial local De la cadena NBC Señaló Me siento bien Porque tengo buena salud Pero también Acosto Acosto Tomó Acostó Acotó 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 Perdón, perdón Tomó Tomó cervezas Son las órdenes del médico Lo cierto es que Milred no es la primera centenaria Que atribuye su secreto El longevidad Al consumo moderado Irregular Del alcohol Agnes Agnes Fenton De 111 años Dijo que llegó Dijo que llegó A la edad Al edad de los 105 Bebiendo tres cervezas Y un trago de whisky Todos los días Desde que tenía 50 años de edad Bueno, bueno Bueno, entonces Para estar bien Hay que chupar Hay que tomar una cerveza Todos los días Hasta que Una o tres No sé Las que vos quieras Y la señora De 111 Tomaba una Y se tomaba Un Un huiscacho Un huiscacho Pero ella empezó Desde que tenía 50 años Mami, por favor No empieces No escuches Este programa hoy ¿Eh? ¿Por qué eso Está malo? Porque le gusta La cerveza Mi mamá Si tiene 61 Parece una piba De 48 No, no Bueno Che Me olvidé Un saludo Importantísimo A ver Mándalo Para todo el curso Che, tengo comentario A ver Ahora lo mando Para todo el curso De plomería Que si no mando saludos Me matan Son como 22 Así que Me van a matar Si no mando saludos Así que Mentiró No, de posta De posta Siempre me dicen Mandó saludos Mandó saludos Vamos con el comentario Qué chabón bravo Siempre lo mismo este pibe ¿Quién es? Alejandro ¿Qué dices? No me gustaría Perdón No me gust Vamos Usted sí ganó Acaso A lo que está No me gustaría Estar En la situación En la situación Se prende la canilla Del baño Para bañarme Pero Tendría que estar Tendría Qué mugriento ¿Qué? Por favor Me parece Que A quién le gana Este Oh Dice que lo escribiste No, no Ay, ay, ay Vamos, Ale No tengas miedo A la ducha Asqueroso Así como Estamos haciendo Que están Alejandro Viva Delgado Publicó Quiero que ustedes También se publiquen Su Vivencia Con alguna Alguna Un malestar O algún lugar Que no quieran estar Pero que deben estar Vamos con el Tema Musical Operador Soy el mismo Ese que hablaba Contigo Quien te llamaba A las dos De la mañana Y te contaba Sus sueños De niño Soy el mismo Quien te prestaba Su oído Sin importarme Que el tiempo Nos pasara Lentamente Hasta quedarnos Dormidos Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos Caminos No somos Superhumanos Para controlar O cambiar El destino Soy aquel El mismo De ayer El que escribía Sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca Se fue El que pintaba Tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Que se queda La vida Por estar Contigo Soy el mismo El que te daba Su abrigo El que salía Contigo Escondida De tus padres Te robaba Cariño Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos Caminos No somos Superhumanos Para controlar O cambiar El destino Soy aquel El mismo De ayer El que escribía Sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca Se fue El que pintaba Tu carita En un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Que se queda La vida Por estar Contigo Royce Soy aquel El mismo De ayer El que escribía Sus canciones En el tren Soy aquel El que nunca Se fue El que pintaba Tu carita En un papel Ni la fama Y el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar Contigo Por estar Contigo 4 3 7 5 3 5 4 3 3 4 7 5 4 6 5 0 7 Para que nos llegan En que situación Te gustaría estar Pero tendrías que estar Tenés algo Tanto Y si no ¿Sabías que? Si Tengo una Que me Encontré No es la que estábamos No es la que estábamos Viendo Por favor No porque Hay que ver Hay que Pasar el video Y no 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 Se estrelló El dirigible Islander El objeto volador Más grande Del mundo La verdad El aparato Que pesa 20 mil kilos Y ha tenido Un coste De 32,9 millones De dólares Realizó con éxito Su primer vuelo De prueba La pasada semana El dirigible Islander 10 La aeronave Más grande Del mundo Se ha estrellado Hoy ¿Qué está Sabiendo En el Aerodromo Aerodromo Bueno De Benford Riden Centro de Inglaterra En su segundo vuelo De prueba Sin que se haya Regilado El avión De 92 Kilometros De largo Y 43,5 De De envergadura De envergadura Y 26 de altura Sufrió daño En la cabina Tras perder La estabilidad Y golpear Un poste Telefónico Durante el Aterrizaje Según informa La cadena ABC BBC Perdón La compañía Ingrid Ibegiler Empresa Fabricante Islander 10 Ha confirmado Que la tripulación Y el personal De Tierra Están a salvo Y bien Y ha señalado Que investigará El incidente Los dos pilotos Y la tripulación Se encuentran a salvo Y en buen estado En los próximos días Se llevará a cabo Una investigación Para conocer Las causas Del accidente Al tiempo Que seguiremos Desarrollando El Islander 10 Reza la nota El aparato Que pesa 20.000 kilos Y ha tenido Un coste De 32,9 millones De Lawrence Realizó Con éxito Su primer vuelo De prueba La semana pasada El aparato Que puede despegar Y aterrizar De forma Vertical Y alcanzar Una velocidad Máxima De 148 Km por hora Fue originalmente Diseñado Por el servicio De vigilancia Del ejército De los Estados Unidos De Norteamérica Pero yo pregunto Una cosa Si Si el primer Dirigible Lo hicieron Lo hicieron Volar Una semana O sea Una semana Antes Y voló bien Después volvió A volar Se cayó ¿Para qué Garajo Van a armar Otro? No, no, no Es que es el mismo Que probaron Y estaba haciendo Un viaje Y se Justo Ah, yo entendí mal Yo pensé Que habían hecho Después que se cayó Ese estaban desarrollando No, no, no Ah, no Si no iba a ser Medio estúpido Lo hicieron Cuando lo fabricaron Lo sacaron Y le hicieron Al huevo de prueba Y bueno Cuando estaba volando Se chocó Con un poste de luz Que no lo vio No sé Quien habló así De voludo Capaz que estaba manejando Yo Si no lo tomo Con humor Negro Bueno Cuatro Pará ¿No sabías qué De esta semana Tiene que ver Con las mujeres Se dice así El ser madre El ser madre El ser madre Es Me dejan con el No puede ser El ser El ser madre Es Ver la fortaleza Ver la fortaleza Señor Que no sabías Que tenías Y descubrir Los miedos Que no sabías Que existían ¿Es verdad señora? Ahí está Ahí está Sin palabras Tengo dos noticias A ver dale Tirar la puntita de una Y después la otra Mandar No mentira Escuchar Joven De 26 años Gastó Miles De dólares Para triplicar El tamaño De su trasero Menos mal Menos mal Agarró un par ¿Qué pasó? Invitió Invitió Más de 60 mil dólares En cirugía Plástica Para modificar Su cuerpo Los que me conocen Saben que estoy En camino A lo que considero Como la perfección No te piden Anda bien Del bobo Explicó A sus 26 años Joel Joessy Priss Ya se sometió A más de 100 operaciones Cosméticas Pasó unas 150 horas En el quirófano E invirtió Alrededor de 60 mil dólares Para conseguir Lo que Él califica Como la perfección En su cuerpo A ver Para Tengo El joven Estadounidense Recibe en Boston Y trabaja 6 días A la semana Como Perforador Profesional Para costear Guarda con lo que Perforan Para Si no me equivoco Es piso Tierra Para costear Los tratamientos Estéticos Hasta el momento Se operó Escucha La nariz En dos oportunidades Y se retiró Las glándulas Sudodiparas Sudodiparas Para que no Transpire más De las asidas Además Cada tres meses Le toca su cara Y labios Con inyecciones De votos Y una o dos veces Por año Se le llena Los pómulos Pero Sin dudas El cambio Más llamativo Al que se sometió Fue en su trasero Para triplicar Su tamaño ¿Qué se guarda Con lo que se puso? Tengo implantes De silicona De 350 centímetros Cúbicos En cada lado De mi trasero Estos son ¿Qué tiene? Estos son Los más grandes Que puedo usar Si tendré que Recurrir A unos Especialmente Hechos Para mi tamaño De cuerpo Explicó Pris Allá Al diario Ingress Metro Lo que Me Reconoce Lo que me Conocen Sabe que estoy En camino A lo que considero Como la perfección Y me encanta Lo que he hecho Con mi cuerpo Vivo para difundir El mensaje De ser tú mismo Señaló En una de las fotografías Publicadas En su cuenta De Instagram Y añadió Me gusta Que gran parte De mi cuerpo Sea falso Y que pueda brillar ¡Qué idiota! Tranquilo, mero! Y que pueda brillar Desde todos los ángulos Me encanta Que la gente Se sienta bien Consigo misma Estoy muy feliz Con lo que soy Lo que Lo que hago Por lo demás Y donde la vida La vida Me ha llevado Si bien Perdón El joven Aseguró Que sus amigos Lo apoyan También reconoció Que la gente No siempre Entiende Por qué Se sometió A tanto procedimiento Pero Eso no lo detuvo Y hasta se animó A dar consejos A quienes Sigan Sigan su camino Debe estar 100% seguro Porque sufrí mucho dolor Durante la recuperación Pero definitivamente Vale la pena Para él Para él Para él Porque Últimamente Las cosas estas Con la silicona No terminan bien Estos últimos años ¿Cuántas muertes hubo? ¿Cuántas malas praxis hubo? Hace dos años En un boliche No sé si acá O en la provincia de Córdoba Sorteaban Un implante Un implante Para darle Más lolas A la mujer Ajá Y el que ganó Fue un hombre Para su novia Y supuestamente Se lo dio Y al año Se separó De la piba Uy sí Imaginate Lo que pudo haber hecho Esta piba Ajá Con semejante gusto ¿No? Sí Pero bueno ¿Tenés otra voz Algo más? Sí Tengo Pero Es media larga Y la tengo que Resumir Resumir Así que si vos tenés algo Para darme tiempo Lo hacemos Y si no Después del tema Bueno Yo tengo también Un poquito de ala Como menos larga Que la que conté recién Pero también un poquito Bueno Mandamos el tema Y después vemos Cómo nos dibujamos En estos 10 minutos Que nos quedan Igual creo que vamos Hasta ahí 10 Porque el otro Entregó hoy 10 Bueno dale Pero dale ¿Empiezo? Dale Escándalo en España El dueño de un bar Le pide a una camarera Que lleve Escote Como conexión Para contratarla Indignada a la joven Le contestó Si buscaba A una camarera Con experiencia Y buen trato O a Miss España Después de una larga Conversación A través de Whatsapp En la que se planteaban Las condiciones Del trabajo Las horas Y el sueldo El dueño de un bar De Austria Perdón Las tuyas Le preguntó Que la tenía Al aspirante Como a ella No le encajaban De todas Las condiciones Tenía que Compatibilizar El trabajo Con el estudio Y no podía Dedicarse El tiempo Completo Le ofreció Un contrato De otra Chica mayor De 30 Que si estaba Interesada En trabajar En fun time Trabajar fun time Sin embargo El dueño del bar Le dijo Que a su clientela Le gustan Las chicas Muy jóvenes Por cierto Fuera poco Le preguntó A la joven Si no le importaría Llevar escote Ella respondió Tanjante Pues si Tengo Tengo Si Si digo La verdad Si podría Llevar un escote Un día Si me apetece Pero no tomarlo Por costumbre Iría a trabajar Iría a trabajar No exibirme El dueño Del bar Le respondió Que cuál Era el problema Si era algo Habitual En los bares El hombre No convencido Con la respuesta Le preguntó Si su amiga Pensaba Igual que ella Conforme la conversación Avanzaba El dueño del bar Intentaba Conversar A la joven Diciéndole Que tenía experiencia En ese tipo De ambiente Y le preguntó Si su amiga Era linda Indignada La joven Le contestó Si buscaba A una camarera Con experiencia Y buen trato O a Miss España ¿Y qué hicieron? No, no se sabe No se sabe Pero yo creo que No aceptó El puesto de trabajo La chica Bueno Yo te voy a decir Lo más importante Porque es medio largo De los Juegos Olímpicos De la antorcha Y demás Te voy a decir Que se pone La antorcha olímpica Como la tradición Lo dice Perdonen Es Prendida Es Manejada O prendida Digámoslo así Por luz solar Las nuevas antorchas De estos Juegos Olímpicos Se manejan Por luz solar Espejos parabólicos Mediante La luz solar Y los juegos Los espejos Se prenden ¿No? Obviamente Vos fijate Que está No la prende No es que sube Un chabón La prende Como un fósforo Y ya está Viste que la prende Y se prende sola Sí Bueno La cuestión Bueno Ese es uno de los datos Que es todo electrónico Que eso creo que Nadie lo sabe O sea Se ve que se prende sola Pero nadie lo sabe Después Cuestiones De que La antorcha olímpica Es una tradición De los Juegos Olímpicos Si no hubiese Antorcha No hubiese No hay Juegos Olímpicos De ahí El que antes De empezar los Juegos Se prende el fuego Y después empiezan Y después cuando cierran Obviamente se apaga Bueno Son cosas que por ahí No saben la gente Viste O por ahí Uno que no es muy Muy metido en el tema No O sea Ven un fueguito Y capaz que no saben Lo que Entonces acá Les vamos a explicar La antorcha olímpica Recorrió 250 Ciudades De Brasil Y Y fue llevada Entre ese trayecto De 250 Ciudades De Brasil Por más De 10.000 Abanderados ¿Qué tal? Bien, bien Qué bueno Así como Le estamos trayendo Estas dos Que les trajimos hoy Le vamos a seguir Trayendo Y otra cosa Que Me faltó decirle Del dato Esto De la antorcha olímpica Es Que La antorcha Siempre sale De la sede De donde se van a hacer Los Juegos olímpicos Y a partir Y a partir de ahí Recorre todo Hasta llegar A la antorcha olímpica Pues General Digamos Porque vos Fíjate que Cuando vos Para que recorra La antorcha olímpica Llevan una antorchita Normal Y esa es la que recorre Las 250 ciudades Hasta que Desde el estadio Sede En este caso Fue en Maracana Hasta Donde se van a celebrar Los Juegos olímpicos Donde celebraron Mejor dicho Porque ya terminaron Y bueno Viste lo que Tenía una mandala gigante Con el El tazón allá arriba Hasta que se prendió Bueno En ese trayecto Recorrieron 250 ciudades Y fue llevada Por más de 10.000 Abanderados De Entre todas esas ciudades Que tal Otra curiosidad Más De los Juegos olímpicos La segunda del día Y prometo Que para la semana que viene Traigo otras más Y así hasta completar Las 15 que traje Bueno Yo tengo algo De los Juegos olímpicos A ver Que me apareció ahora Dale A ver Un nuevo escándalo Sexual Pone En riesgo ¡Buerda! Pará Dejame Hay una mujer Dejame terminar Dejame terminar Un nuevo escándalo Sexual Pone En riesgo El casamiento De Usain Boy ¿Por qué? A ver Usain Boy El último sábado Mientras festejaba Su cumpleaños Número 30 El corredor jamaiquino Fue firmado Protagonizando Un baile Muy caliente Con una joven En una discoteca De la ciudad brasileña Lo que generó Un revuelo Entre sus seguidores ¿Quieres comer la papa? No Oiga Franchila Sin embargo No todo quedó ahí Ahora después De difundido Este video Aparecieron otras imágenes Esta vez Más íntimas Que fueron publicadas Por Shady Duarte Una joven brasileña De 20 años Que tuvo Un encuentro Íntimo Con Boy Esa misma noche Estamos hablando De otra chica Si Y El diálogo Con la publicación Brasileña Extra Duarte dijo Desconocer Quien era Vol Y aseguró Que el encuentro Fue uno Más Uno más Normal Por lo que Según dice Su intención No era hacerse Famosa Lo curioso Del caso Es que Estos episodios Salen a la luz En medio De los rumores Que hablan De que Atletas jamaiquinos Estarían por Pedir el matrimonio A casi Venden La modelo jamaiquina Con la que Mantiene Una relación De más de dos años Y de la que Prefiere mantener El bajo perfil Y bueno Pero ¿Esto salió a la luz Después de estos Juegos Olímpicos? No, no Durante los Juegos Olímpicos ¿De estos? ¿De ahora? Sí, sí, sí Hace Antes de que termine Empiece la ceremonia Estaban pasando Una de las noticias Estas Del muchacho Vamos con el siguiente Tema musical Pero Dale Dale Voy a ser tu mayor Dormo Y vos harás el rol De señora bien O puedo ser tu violador La imaginación Esta noche Todo lo puede Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos A rescatarnos A rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir Este infierno Te llevaré Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción En la selva Si te llevará Y es otro Te llevaré hasta el extremo Te llevaré Te llevaré Abrázame Este es el juego de sedesión Yo muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace mover Me hace mover Me hace mover en extremos Juego de sedesión De nuestro querido y gran legendario Soda Stereo Un clásico, ¿no? El rock nacional, Santi? Tengo una noticia de deporte A ver Un momentito Matías Bugoso Vuelve a la Argentina Para jugar con Talleres de Córdoba El delantero argentino Nacionalizado mexicano Llegó a un acuerdo para jugar Con Talleres de Córdoba A partir de esta temporada Luego de 14 años Con 5 equipos distintos En el fútbol mexicano Matías Bugoso Regresará a jugar a su país de origen Donde defenderá la camiseta de Talleres de Córdoba A pesar de que tuvo A punto de incorporarse al Nacional de Montevideo El atacante de 34 años Que a lo largo de su carrera Participó en 8 partidos oficiales Con la sedición mexicana Eligió a la T Para continuar con su carrera Luego de no haber encontrado Arreglo con ningún club De la Liga Mexicana Para la apertura 2016 El conjunto que lo ve Se reencontratará Se reencontratará Con otros 3 futbolistas Que conoció Que conoció De su paso por México Mauricio Calanda Javier Gandolfi Y Daniel Dudueña Además de Pablo Guiñazú Con quien consiguió En Independiente Y bueno Que bueno que vuelvan Que se acuerden de sus raíces ¿No? Sí A mí no me gustaría A mí me gustaría volver Después de estar un montón de tiempo Jugando afuera Volver a defender unos colores De un club argentino Estaría bueno Sí Pero bueno Como que yo me debo a San Martín ¿Viste? De San Martín no salí para ningún lado Soy tan bueno Que me prefiero quedar acá ¿Viste? Tengo oferta por todos lados Y no 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 mentira Saludos Pablo de San Martín 4753 5 4 3 3 4 7 5 4 0 5 0 7 Para que nos digan En qué situación No te gustaría estar Pero tendrías que estar En la página O si no Se le pueden comunicar En la página De Facebook Hay dos en tres Bueno ¿Qué más que decir? ¿No? Sí Tengo algunos chistes Dani Uh Pará Antes de tirar chistes Dale Voy a preguntar Una cosa ¿Usted viene liviano Con los chistes? O Bueno Bueno Está bien Veremos Yo no traje nada De chistes Así que Esta ronda es suya Lo escuchamos Este ya lo dije Pero vamos a decir Un poco De vuelta Y porque hay gente El público de la radio Se renueva O sea Bueno Escuchá Tenía un chiste Tan bueno Pero tan bueno Que se te iban a caer Las nalgas Y la risa Pero Te vi por detrás Y dije Nah Ya se te cayeron Vaso de boludo Está bien Está bien ¿Otro? A ver Eh Déjame ver Déjame ver No sea mal Acá está Cruceía el cielo El mar Qué lindo Pará Cruceía el cielo Mar Y tierra Caminaría Descanso Entre espinas Con tal De verte Ay qué lindo Mi amor Venís hoy Nah Está lloviendo Menos mal Menos mal Epa No Yo lo llevo a hacer eso Ya sabe ¿Quién me mata? A ver Taxi ¿Cuánto me cobraste El aeropuerto? 25 dólares Y si llevo a mi ex Lo mismo ¿Viste que no vales nada? Es buenísimo A ver A ver ¿No hay más? Sí Tengo unas cuatro Pero déjame ver ¿Cuánto? A ver Perdona ¿No hay drama? ¿No hay drama? Sí Bueno 911 Dígame Mi esposa estaba Bueno Ya deje Cocinando y se cayó ¿Cuál era la emergencia? ¿A qué hora quito La ropa Para que no se pegue? Está bien Está bueno A ver El chabón nunca va a levantar a Germo ¿No? Mi amor ¿Puedes cambiar al bebé? Creía que nunca me lo pediría ¿Tú crees que no Que no la das Por el Por el Una Play 4? No 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 lo entendí yo Yo sí lo entendí A ver Que la mujer le pidió que cambie el bebé de pañal Y el chabón le dijo Nunca pensé que me lo pediría ¿Crees que me lo van a dar por una Play 4? Ah El chabón le entendió que quería cambiar el bebé por una console A ver Llegan a una casa Padecense y preguntan Su nombre Adam El de su esposa Eva Increíble Porque a su vida se miente ¡Suegra! ¡La buscan! ¡Suegra! ¡La buscan! Ay Dios mío Dani No me cague ese chiste Por favor Es más viejo que el chavo del 8 A ver ¿Alguno más? ¡Ey! No hago caso miso a lo que dice la gente A ver ¿Sabés cuánto tarde un burro de móvil? Guarda Ni día Pero voy a sentarme acá para observarte Uy no Se la burro el tipe A ver No Yo soy bastante inteligente Dani Primer acto Dani Primer acto Juan Díaz Cae del noveno piso Segundo acto Pedro Díaz Cae del noveno piso Tercer acto Roberto Díaz Cae del noveno piso ¿Cómo se llama la obra? No sé Noveno día Los días pasan volando Los días pasan volando Ay no Buenísimo Ese me gustó Ese es nuevo Ese no lo habíamos contado nunca A ver Alguno más Uno más A ver Ya llegué mamá Es muy tarde ¿Dónde estabas? ¿Dónde andabas? En la casa de Noé ¿Cuándo es? Noé es de tu inconveniencia Mi nombre es Daniel Minichelli Mi nombre es Santiago Viva Hasta el miércoles que viene La pasamos genial Chao Chao Buena semana